juego amigos estamos en vivo estamos en la mole la que ya está a punto de terminar la mole comicon del 2017 la última del 2017 y entonces tenemos a casi todo el equipo parto de este lado por acá tenemos a andy hola chicos habita como están luz a los amigos al echan aquí está la leyenda urbana de la lulú de piña de esta convención cortesía de cara saludos cara la lulú de piña bueno hola amigos como están aquí andamos forma y ver ni está en la cámara como siempre ya ya saludó me salieron las grandes manos y bueno lo que pueden ver enfrente de nosotros esto del botín que colectivamente hemos reunido aquí en esta mole comicon el de hoy el de hoy el de hoy sí porque hubo cosas que ya se fueron ayer a casa o el viernes pero esto es nada más lo de hoy los que nos hicieron ustedes que ya se abrieron en los unboxings y además bueno esto es esto sí fue el botín o sea éste es esto es lo más significativo porque sí como dice omar ya se fueron algunas cosas pero no fue tanto aquí está el 80% yo creo más esto es lo que cayó hoy pero bueno hablemos de lo que fue la cola la mole en estos tres días que quien quien se avienta a ver a ver quién se estuvo los tres días estuvo los tres exactos vengan a lo miren la verdad es que la mole comicon es un evento bastante grande bastante bueno si les gusta mucho lo que son los cómics y los coleccionables porque había en este caso tiendas dedicadas a todo pero sin duda alguna lo que nos llevamos aquí nosotros en mi caso yo ya habita creo que es la experiencia con ustedes juego amigos porque son maravillosos estuvo increíble había muchos cosplay unos increíbles invitados fantásticos que hacían aquí revuelo en los pasillos había muñecas bien padres que me quedé con ganas de varias y los juegos amigos increíbles pasamos momentos padrísimos jugaron con nosotros estuvo súper bien yo venía de jefe así que yo el viernes no más vine a ver ayer me la pasé firmando autógrafos o sólo hoy trabajé no puede decir que más que estuvo muy divertida había muchísimas cosas para todos los públicos porque también mencionaron cómic coleccionables pero mencionaron que también había libros había mucho manga de hecho si había eso cara lo disfruta tanto como yo y eran los libros estaba sensacional y todas las actividades de interacción ver a los niños a los niños chiquitos este con su cosplay y su disfraz por el play en que venían y la emoción de es que yo los viene a conocer ustedes no la cambiamos por nada ser lo más maravilloso y estar de arriba abajo con ustedes los tres días eso es sensacional a ver a ver la experiencia de esta mole comicon conocimos mucha gente interesante independientemente de los stands o sea la gente que se acercó a conocernos y que nos conoció justamente en este evento y no nos conocía de antes y eso fue increíble luego la gente de los stands también de repente nos veían pasar y como esos quienes son y ya de repente te acercas y platicas con ellos y el rato ya se vienen y te saludan no te regalan cosas eso es increíble el hacer el contacto con la gente el vivir parte del sueño que yo creo que es el sueño de todos el poder estar aquí y convivir con la gente no que eso es lo más maravilloso yo aparte de que llevo cosas no como todos los demás pues llevas llevas la experiencia y esa no se te va a acabar nunca jamás en la vida y forma dejó la voz aquí además literal literalmente forma dejó la voz aquí bueno yo yo me iba por acá luz rápida rápida justamente en relación a lo que decía juanma pasó algo que no me esperaba comúnmente ya lo he platicado quien se encarga de hacer las citas o de hacerlas este donde vamos a grabar soy yo ya de repente hola soy los de juegos guantes y coleccionales si ya te conozco lo sigo y los mismos están y tú anunciaste cuando inauguramos mi tienda yo me pasó varias veces pero era de son tantos hoy ya crecieron tanto que ya no es lo mismo encontrarte con viejos amigos como lady love que es alguien a la que aprecio mucho y ver cómo ha crecido como ilustradora es algo también muy padre y también de los stands de los amigos como han crecido que ya fue de un local muy chiquito a ya tener sostén tan grande que la mole ahora sí cedo el micrófono ahora sí gracias pues digo yo creo que ya lo que pueda yo decir está de sobre muchos aspectos todo todo ya lo han dicho en ese sentido y lo excelente que es el evento pero yo quiero quiero destacar algo en particular hoy hoy domingo para mí en la mole se me redefinió la palabra coleccionista y se me redefinió porque jay si precisamente de jay si toys tuvo a bien hacer una labor espectacular al vender gran parte de su colección para juntar dinero y donarlo para las personas damnificadas por los sismos de que han pasado en la ciudad méxico morelos este puebla chiapas guajaca etcétera etcétera muchas de estas piezas muchas de estas cosas eran de la colección de jay si y de algunos de sus amigos y hoy están aquí en nuestra colección pero la forma en la que lo hace y los precios que dio que fueron brutales no puedo decir los precios porque no 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 se vale decir en cuánto nos dejaba las cosas a todos a toda la gente nada más a nosotros a toda la gente va más allá de lo que es un coleccionista con la intención nada más de coleccionar o de o de tener cosas ahí conservadas él lo hace con la intención de ayudar ahora y dice bueno me puedes hacer de esto me duele sí porque la neta le dolía cada figura que se iba pero cada figura que se iba e iba para un coleccionista de verdad que le decía lo voy a poner en un lugar especial lo voy a guardar lo voy a conservar muchas gracias lo estuve buscando yo veía su sonrisa como se le iluminaba el rostro de felicidad y bueno a creo que en especial a bernardo lucio un servidor pues si no sacó las lágrimas este ya no quiero decir más porque son increíbles es que estuvo muy noble y todos salimos ganones en este en esta cuestión y efectivamente todo va a colecciones todos algo de todo esto va a cada uno de nosotros coleccionistas este todos creo que todos salimos con con algo no todos todos y hasta ale si yo también puesto pero no de ahí pero si lleva algo la luz así lleva cosas también y se llevó el corazón de los juegos amigos en las batallas si haber puesto experiencia mi experiencia pues compré 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 bastante me encantó me compré las figuras de hot x hunter que es un anime que amo y adoro y me recuerda mucho mucho mi infancia con de los que empecé fue muy emotivo por lo que ya mencionaron que realmente ve su cara de adiós y es como ay te lo voy a cuidar lo juro lo juro lo voy a cuidar lo voy a poner en un lugar especial va a formar parte de mi colección y que son figuras que realmente nunca creí tener y estoy muy contenta fue increíble una experiencia maravillosa y con todos ellos pues mejor o sea son muy bonito como una gran familia así es y bueno tenemos ahorita muchos saludos estamos en vivo porque si no hay preguntas y respuestas primero a mándenos preguntas y nosotros respondemos aquí ya saben como siempre al final de cada evento hacemos este este enlace ahora podemos hacerlo con todos al igual que al final de utc entonces bueno ahí han llegado preguntas o algo o nada más tenemos saludos saludos a spike espiguel a mauro esteban de la lista son y garcía ya cuando suben el vídeo completo a youtube están subiendo no están subiendo este cada hora cada hora cada dos horas están subiendo vídeos de todo lo que estamos haciendo por youtube van como 20 o más o hay muchos son y garcía chacón silvia alivia palma ramírez liam chavarría excel de cobertura juan carlos guanipa igual son los máxima increíble cobertura muchas gracias es por y para ustedes betta sánchez garcía jorge rojén jilio memex que se todo eso se compraron todos ahora no ahora yo no soy el atascado ahora sí fuimos todos ya no sabía uno que otro fue más pero no diré de sus nombres verdomar es de saludos a erlinda méndez saludos de media dice axel a ortiz dice yo fui ayer abdala barnuz excelente muchas gracias por su grandísimo trabajo y que gusta volver a ver a juan man y al cruz y junto es que estaban peleados y así fue toda una telenovela si no quieren comentar al respecto y ahorita es una es una reunión amigable andan como amigos ahorita ya se reconciliaron después de unos meses de estar distanciados como una linda pareja que son rich meléndez y saludos cuando ya no pudimos despedirnos porque ya no te encontramos saludos a todos desde hidalgo atentamente los gemelos pero si les dije si les di el recado si me dijeron este yo andaba grabando pero bueno pues muchísimas gracias por pasar al stand esperamos verlos pronto carmona y se me dio mucho mucho gusto verlos de nuevo saluda salvador ribera a josé rodríguez son lo mejor sueño con viajar a méxico y conocerlos a todos saludos desde chile saludos a chile a todo el a todo el continente que nos alcanza a ver aquí es importante señalar que hubo gente que vino a la como a la mole pero que también venía especialmente a conocer al equipo de voz de tijuana y de orizaba gente de gente de a mí me tocó otra persona también de tijuana distinta a la que sé que te tocó a ti venía una persona de chiapas una persona de puebla una persona de personas de toluca y una persona de querétaro y alguien más de oaxaca es increíble eso un saludo muy especial a mi querido nuestro adorado sergio ya nuestro checo que por logística no puedo estar aquí pero logística de él no nuestra y bueno también si está presente y está viendo los envíos también queremos hablar con pina que no pudo venir este estado está un poquito enfermita pero cara ya no está aquí pero si vino cara y marisol ahora tampoco puede estar con nosotros hoy si vamos a ver cómo no está si le decimos marisol si estuviera ya le hubiera ido como la gente pero bueno también este fue parte importante durante el viernes y el sábado pero bueno y hoy no pudo venir con nosotros alonso flores huerta dice que son los mejores rich y lobles una mesa llena de sueños totalmente a takashi san al eres una hermosa mujer ay gracias takashi san arigatou gozaimasu spike spiegel dice del 1 al 10 las juego amigas son un 100 de hermosas y todas están de este lado yo estoy acá miren hace la barrera con todos los demás juego amigas si ustedes están ahí ustedes siguen peleados es que él dice este gracias digo no dijo juego amiga no dice igual rich y lobles saludos chicos constanza mel y ustedes son los mejores muchas gracias lenin cruz lópez gracias por todo doli puente qué buena experiencia algún día habrá que visitar a la varmo pregunta por qué no había salido el frutzi pues porque no había podido salir una forma de mantener el estatus de leyenda urbana es nunca salir exactamente y si no entonces se pierde el estatus de leyenda urbana hagan de cuenta que es como un pokemon legendario efectivamente sale son de ciertos eventos a alicia vallejo le mandamos saludos y también a cara por qué no este saludos a manu a a betta sánchez garcía bernardo salúdame saluda a la publicidad de barcel de justice league saluda a la bernardo y ahí está la manita robin hernández hola fue el que ganó el torneo ayer los torneos de dragon ball de spin battler se estuvieron bruta por eso no tengo voz y eso se pone ahí se acabó ahí se acabó juanma este constanza mal y dice lalo es el que lleva las batallas todos los matos por la noche así es hola constance fernán es hola saludos a todos dices a la marina hubo están de ventas de san rio hello kitty saludos si hubo pero no nos dejaron grabar hubo cosas de hello kitty al oficial oficial de san rio no no están cosas sí que más que más sigues que no me vuelven así a a ver está llorius místic dice ale ojos preciosos este johan tolentino éxito amigos saludos desde lima perú jesús roberto manda saludos en google sanclet hola after flames y se quedaron figuras en hasbro de star wars de las ediciones especiales y algunas saludos a juan el piña juan manuel piña saludos a mi tocayo y al frutti los axel a ortiz que dice hay una disculpa si no los encontré saludos bueno pues es que así de repente llega a suceder cada quien quiere decir que le pertenece de esto no yo creo que muchos se los imaginarán pero hay cosas que en una gran sorpresa sí 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 hay cosas cosas que nunca pensamos que íbamos a comprar definitivamente a tuya saludos a juan manuel piña ay hola dice ale te amo pero porque la carita triste la carita triste sonríe es mejor los que siguen están hinchidos bueno valeria coria ramos dice saludos a hablar la bar no dice fue muy emotivo el vídeo de los dos pequeños niños y su libro de firmas y su gran espacio para los de juegos juguetes y coleccionables felicidades de nuevo carlos y andrea hermosos hermosos y grabamos un programa especial con ellos juego amigos no se lo pueden perder es la cosa más bella que nos pasó en estos tres días o sea fueron cosas tiernas pero ellos eran bellos simplemente hermosos jn mmb dice saludos del lagos de moreno me gustaría ir a buscar más juguetes silvia alivia palma ramírez veremos su botín en detalle en algún programa algunas partes y unas cosas seguramente las abriremos algunas y otras quién sabe alex romero dice saludos desde ohio un toy hunter peruano guau y estuvo juego citó no y no nos puedo acompañar a la de la espinosa rafael solís hola los juegos amigos son 10 por ciento geniales son y gasito y agua no puedo acompañarnos en esta ocasión tuvo evento y así que chicos pues no puedo y valeria coria ramos habita ya no puede regresar a despedirme pero me dio mucho gusto verte me dio mucho gusto verte un saludo a checo que me molesta que no los quiero saludar si lo quiero saludar pero no tengo voz un abrazo hasta dónde estás hermano pero dice que yo no lo saludé un saludo besos de todos saludamos todos todos te queremos todos te queremos juego amigo a llegar más daniel me da saludos a todos estarán en futuras la mole quién sabe ojalá vemos que si muy carrasco está marisol si son y garcía y cristian ya se fue cristian de escuela mañana verdad tiene examen mañana entonces se fue a estudiar como todo debe ser todo el preso jugando dragon ball y te agravo una una sección no oscar valde salud me hagan todos son cambie cambie jamie jamie yo lo como sabe muy reducido el espacio pero te mandamos besos que algunos no somos hay allí nes este axel a ortiz que los espero ver en la próxima convención chicos y logan rodríguez saludos a todos felicidades por su trabajo abrazo logan la próxima que está planera quienes con que hay algo que el tarot y cero con en querétaro diciembre cero manía cero manía ceromanía cierto en 0 palusa 0 palusa grande pero manía es cada mes 0 palusa es la edición especial para luz a sí perdón 0 palusa es este de acuerdo eso de móvil micrófono 0 manía es cada mes 0 palusa es el final del año y ese es el más grande ese es el que vamos a estar es el próximo mes así es este paco alex saludos y felicidades por la gran cobertura gracias por cambiar mis estambas de álbum de dragón bolset al viernes after flames no puede asistir pero su cobertura fue extraordinaria mil gracias sigan haciéndolo de corazón felicidades alonso flores huerta fue el fui el viernes a verlos y son los mejores yo quería darle a ustedes decirles a ustedes que me firmaran el disco de transformers la película no lo devalúes así axel a ortiz dice pero avisen en qué estado estarán lo avisamos no con tiempo alejandro espinoza dice cómo puedo mandar un paquete para marisol este contacto arroba juegueses coleccionales puntocom y ahí esté el departamento legal te dirá cómo hacerlo dice daniel meras qué fue lo que más les gustó los amigos creo que coincidimos todos lo que más nos gustó que estuvo chido detenerse a cada rato este me puedo tomar una foto un poco toma una foto de todo está muy padre si es lo más maravilloso del mundo no lo cambio por nada lo que está en la mesa la oportunidad todo valín mi amigo valín tampoco es de constanza meli que extraña a ricardo en los programas de vinil y amar y solía cara en los unboxings a los viernes de un boxing pero quien está es bernardo y yo y pues ya la próxima semana en vinil vuelve a salir los sábados ya todos los programas vuelven a ser normal hoy porque bueno este fin de semana porque teníamos la mole es bueno no va a ver de cacería ahora ahí está mira este jose alberto mora dice saludos a todos chicos me la pasé increíble el día de ayer con ustedes atentamente el viejo eso muchas gracias la única diferencia de esta cacería es que no vamos a decir cuánto nos gastamos y que no está documentado cuando conseguimos todo si no no se pero saludos a israel alejandro salís hoy vía el fruto y pendiente que una leyendo estas son geniales y así es javi palacio saludos desde monterrey excelente sus transmisiones felicidad sigan así israel alejandro solís alvarez el nuevo dinámico juan mayomar axel a ortiz entre todas sus convenciones cuál ha sido su favorita cómic con este cual yo creo que todas tienen suma tienen todas han tenido algo extra todas tienen magia exactamente los últimos porque ya me están cortando aquí alejandro espinoza son los número uno muy buen equipo ninguno como ustedes gracias martín guerra saludos a todos un equipazo besos desde aires argentina buenos aires argentina y hay más todavía el yo eduardo vidal vázquez dice la neta me divertí viéndolo si no puede ir a la mole por falta de money pero verlos y que estuvo padre por ustedes espero verlos otra vez los viene un boxing todos saludos a todos está poniendo el sonido local que ya se acabó la mole básicamente están diciendo ya recojan sus cosas vayan no se entiende nada pero están diciendo que ya estuvo 16 16 17 18 de marzo a growl center próxima mole cómic con el último que ya llegó el que donde a que cló lalo pichardo saludos a todos y gracias y sergio villarrea vía rutia saludos amigos desafortunadamente no pude asistir me encantó verlos por este medio muchas gracias pues muchas gracias a todos ustedes por vernos por seguirnos por acompañados por venir a darnos unas cosas este cuál fue el método a ver vamos a votar cuál fue el mejor stand hay hay 12 el mejor diseñado y el que tenía mejor contenido hijo en el mejor contenido de jay si todos es decir sin lugar a dudas y el mejor diseñado este el mejor diseño me gustó mucho el de banda y me gustó mucho levantar o el de la w cualquier 11 11 no más manda y ya ver a ver los jacis league mejor diseñado justice league el mejor contenido creo que soy gamer dragon ball fighters el beta mejor contenido si jay si toys para mí y él es tan mejor diseñado el de justice league ya con eso gracias y para mí el mejor contenido no sé cómo se llama la pero era la tienda de las muñecas y el mejor diseñado no sé creo que no me fijé mucho en eso me fijé en las cosas yo comparto antes de que se me olvide el voto con avi y de mejor diseñado si me voy con este bandai por el diseño del stand y las actividades que tenían preparadas para mí el mejor diseñado fue el de crunchyroll me gustó muchísimo y el mejor contenido coincido con omar es jay si toys yo creo que el mejor diseñado fue el de justice league y el mejor contenido ay estoy entre jay si ya dijo está bien jay si ya ya no puedo y cuál otro y cuál otro bueno pues ya a ver 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 igual jay si y amazon para mí yo también y justo iba a decir que amazon por las activaciones que tuvo amazon estaba dando una experiencia realmente con mi con y este pues sí también este creo que hay que unirnos jay si por la parte del contenido del contenido estaba bastante bastante agradable sobre todo porque era collector friendly y venía aquí a hacer algo para todos nosotros no es nada más para para ganar dinero y así es así es entonces bueno pues muchas gracias por acompañarnos últimas palabras que pasó este algunas palabras de despedida y vamos a empezar acá por por andy muchas gracias chicos por habernos acompañado soy andy muchas gracias soy nueva aquí no andy no es nueva es la primera vez que la ponemos a cuadro pero andy es la que se encarga de todos los correos y de contestar es este un enlace por así es quien está atrás yo y le toco estar adelante del cuadro yo soy luz me encargo de relaciones públicas soy conductora los quiero mucho besos yo soy habita muchas gracias y nos llevamos sus corazones yo soy ale muchas gracias me la pasé increíble y gracias por vernos un besito yo soy eduardo muchas gracias como amigos por todo ustedes son lo máximo yo soy mal frutti carrasco los amo de verdad gracias por tantas y tantas muestras de amor de afecto de cariño me llenan de felicidad y es un honor es un honor verlos y conocerlos a todos juan amigos gracias por todo yo soy juan maiz soy coleccion alcohólico y los veo en la próxima muchas gracias por todo soy el cardo méndez también tengo un problema de coleccionismo y no me importa y pues muchas gracias a todos por su por su compañía por las visitas y por seguir siendo parte de juegos juez y coleccionables tanto en youtube como en facebook y en todas las actividades que hacemos muchas gracias por su apoyo y bueno pues ya tenemos que decirnos hasta la próxima